Por eso es que tu ayudas a la gente Yo ayudo a la gente porque mi mamá es inmigrante Yo ayudo a los pobres Así es, te vi en Ecuador Mérate, no me importa Que artista, que artista Anuel, Darjansky Y que son leyendas Los Zuna, que ayudo a los pobres como 6ix9ine Nadie, bro ¿Quién? Como tú lo ayudas a nadie Nadie Así mismo, eh ¿Quién ayudo a los pobres como yo? ¿Quién? ¿Quién? Nadie Yo ayudo a los pobres porque yo soy Mi mamá la jugada de botella Estos policías no sabían nada ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué pobre artista? Ayuda a los pobres ¿Quién ayuda a los pobres? El dinero no me importa El dinero no me importa El dinero es dinero Mierate, te lo llevas ¿Quién sutrasa? ¿Ahora qué puede importar? ¿Quién su concentration? ¿Quién su trabajo? ¿Quién un hecho con el dinero no me importa ¿Quién su servicio? ¿Quién su espacio a ser места? ¿Quién suatri它? Gracias.